¿Qué tal mis queridos amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video y como siempre hemos tratado temas de extraterrestres en este tu canal. Hoy no es la excepción a esta regla y traemos un tema bastante controversial sobre descubrimientos arqueológicos. Normalmente los descubrimientos arqueológicos que no se pueden explicar se relacionen con el tema de los extraterrestres. Como les digo, hoy no es la excepción, así que primero que nada le doy la bienvenida a todos ustedes de nueva cuenta a este su canal, disculpándome por no subir video y hoy les presento, arqueólogos descubren cráneos extraterrestres en Croacia. Una de las mayores evidencias de la presencia extraterrestre en nuestro planeta es la existencia de cientos de cráneos con cabeza de cono, es decir, alargadas. También conocidos como cráneos alargados, ya lo dije, la ciencia contemporánea no puede explicar estos restos esqueléticos de seres antiguos como mutaciones o deformaciones internacionales. A pesar de que muchos expertos sostienen tales explicaciones, si bien existen muchos ejemplos de deformación craneal artificial y hay evidencia de los métodos utilizados por las antiguas culturas para lograr esta práctica. En estos casos, o en todos, el volumen craneal es relativamente el mismo que el cráneo humano no deformado, es decir, es lo mismo, lo único que cambia es el cráneo, la forma del hueso. Es decir, en el acto de deformación craneal, no puede aumentar el cerebro o el tamaño craneal de un humano. El ADN humano dicta la cantidad de materia cerebral que se cultiva en sí, independientemente de la forma en la que se ve obligado a crecer el cráneo. Los auténticos cráneos de cabeza cono extraterrestre tienen un mayor volumen cerebral, un hueso más denso, diferentes componentes óseos y otras variaciones inexplicables en un ácido dexibornic... El ácido dexirribonucleico, es decir, ADN. Ahora, los arqueólogos han descubierto tres cráneos antiguos en Croacia y dos de ellos tenían cráneos alargados. Sí, ya saben por dónde va esto. El artículo se titula Los cráneos extraterrestres de Croacia. Los arqueólogos descubrieron tres antiguos esqueletos similares a extraterrestres en el cementerio del sitio arqueológico Hermanov Bonograd, Croacia, en el año 2013. Pregunta que les hago a ustedes en un paréntesis aquí. ¿Por qué si se descubrieron en 2013, por qué mostrar la evidencia hasta ahora, seis años después? Continúo. Durante la excavación, el equipo de investigación observó que dos de ellos en realidad eran cráneos alargados, supuestamente artificialmente. Los expertos creen que una antigua China, en la antigua China, se practicaban los primeros casos de deformación crinal hace unos 12.000 años atrás. Incluso las personas de Eurasia y África a Sudamérica deformaron deliberadamente las formas de los cráneos de sus hijos. Ya hay pruebas de esto. Estas antiguas culturas en particular usaban todo tipo de herramientas para remodelar la estructura del cráneo sin el método se aplicaba a los cráneos de los bebés. Es decir, desde que eran bebés infantes, lograban deformarlos para que cuando estuvieran adultos parecieran extraterrestres, entre comillas. Había varios motivos para explicar tales métodos, que incluyen el estatus social y la creación de un cráneo más hermoso, entre comillas. Esta es la explicación por parte de la ciencia. Pero lo que aún no se puede explicar si tales prácticas se habían extendido desde ahí o surgieron de forma independiente en otras partes de nuestro mundo. Los arqueólogos analizaron estos esqueletos entre año 2014 y 2017 utilizando varios métodos, incluido el análisis de ADN y las imágenes radiográficas. Un método que implica el uso de radiación para ver el interior de un objeto o de un cráneo. Después del análisis, se reveló que todas estas personas fallecidas eran individuos varones que murieron entre los 12 y 16 años, es decir, muy jóvenes. Este estudio, que fue publicado en la revista PLOS One, reveló que el examen también mostró la evidencia de la desnutrición de estos seres. El autor principal del estudio, Mario Novak, un bioarqueólogo del Instituto de Investigación Artropológica de Zagé, Croacia, dijo que la desnutrición no es necesariamente la razón detrás de su muerte y podrían haber tenido algún tipo de enfermedad que los mató rápidamente y no dejaron rastros de sus huesos como es la peste. Cabe señalar que los hallazgos en el lugar del entierro no incluyeron artefactos que podrían haber revelado el estatus social de estos niños, que habían vivido entre los años 415 al 560 después de la era común, un momento de gran periodo de emigración. En análisis de ADN de los restos antiguos, reveló que uno de ellos tenía ascendencia aurásica occidental, otro un ancestro cercano al este y el tercero tenía ascendencia asiática oriental. El niño de ascendencia del oriente medio tenía una deformación craneal de tipo erectocircular, lo que significa que el hueso frontal detrás de la frente se aplanó, a la altura del cráneo aumentó significativamente por este hecho. El niño que probablemente provenía del oeste de Eurasia no tenía ninguna deformación en el cráneo, y el otro chico con ascendencia del este asiático tenía un cráneo con una deformación oblicua, lo que significa que el cráneo estaba alargado en diagonal hacia arriba. Los expertos aún no tienen ninguna idea clara sobre su cultura, a pesar de que existe la posibilidad de que un niño del este asiático pudiera haber sido un UN-NOVAC. UN-UN. Novak y su equipo esperan encontrar más muestras de deformación craneal en Europa para comprender este fenómeno a mayor escala. Estos esqueletos también se encuentran a veces en posiciones extrañas, ya que las sociedades de la zona horaria antigua solían enterrar las cabezas de las personas fallecidas de manera extraña por razones que desafían incluso a los expertos sobre su cultura. Las víctimas de enemigos, asesinatos y revelaciones fallidas a veces hacen esqueletos extraños, mientras que las tumbas dobles revelan personas con gestos y colocaciones inesperadas. Pero este no es el primer descubrimiento de este tipo, no, hay muchos más. La gran verdad de estos cráneos, las ligeras variaciones del tamaño, su forma disipan inmediatamente la suposición de que son una deformidad o mutación poco común. Se sabe que existen más de 200 cráneos de cabeza alargados descubiertos en excavaciones como Bolivia, Ecuador, Egipto, Irak, Malta, Melasia, México, Norteamérica, Perú y Siberia. Se desconocen cuántos existen en realidad. Sin embargo, a pesar de la existencia de numerosos cráneos, se realiza muy poca investigación científica por instituciones reconocidas mundialmente. Únicamente los arqueólogos se dedican a decir que son productos de deformación craneal artificial. De hecho, hay muchos ejemplos de cráneos que muestran evidencia de esta práctica. Pero también hay muchos ejemplos que no lo son. Tal vez este sea uno de esos casos. Amigos, no tengo nada que decir acerca de esto. El mismo artículo lo dice. No son seres extraterrestres ni fuera de lo común. Es simplemente deformación craneal. Hay muchas culturas en la antigüedad que realizaban este tipo de prácticas desde que sus hijos, es decir, desde que eran unos bebés e infantes, hasta tener cráneos largados en edad adulta temprana. Es decir, adultos jóvenes. Ya saben que las antiguas culturas no vivían mucho y la esperanza de vida no era más allá de los 40 o 50 años antiguamente. Ahora es muy diferente. Ahora una persona puede vivir más de 100 años si se lo propone así. Tengo nada más que decir. Amigos, realmente no es de esta manera como ustedes creen. No son extraterrestres, no es algo fuera de lo común. Hay muchas excavaciones, hay pruebas científicas de que son prácticas que se daban en antiguas culturas. Yo les dejo esta pregunta solamente para finalizar este video. ¿Crees que los cráneos descubiertos en Croacia son de origen extraterrestre? Amigos, una vez más les agradezco que se haya quedado al final de este video. Y como siempre les digo, aquí abajo en la descripción están las redes sociales en las que poseo cuenta. Déjenme un like si les gustó el video, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y sobre todo, muy importante, déjenme su opinión en la caja de comentarios, cualquier opinión, bienvenidas, sugerencias sobre este video y muchos más. Allá abajo también hay dos canales que les recomiendo bastante, que tienen muy buen contenido en la plataforma. Además de avisarles que estoy en las aplicaciones Amino, concretamente en Youtubers en Español y en Mundo Secreto, donde comparto estos videos y chateo contigo, si te interesan este tipo de temas. Amigo, amiga, una vez más te mando un fuerte abrazo y como siempre les digo, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.